Tu nazi, nobody's business, no regala De momento tu me escribiste Después de tanto tiempo sin hablar en cuarentena Hay toque de queda, como carajo yo me iba a escapar A mi no me guiarán A mi no me guiarán Y entonces me pregunto, ¿por qué me quieres ver? ¿Será que tu todavía me amas o solo quieres coger? No sé Ya el tiempo pasó, pero yo te quiero igual Amor, amor, amore de superiore Te ha extrañado a tu calor, tu olor Mi amor, mi amor, te fuiste el diablo que odió Te fuiste el diablo que odió Te fuiste el diablo que odió ¿Qué tenías al lado de tu cama cuando fuimos a comer? ¿Será que tu todavía me amas o solo quieres coger? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Ahí vamos a ir, te mando a la época. No pensaste igual, como quiera que hiciste chica. Yo, adicto a tu piel, será esta la última vez que te vuelva a ver. Yo era un niño, no sabía que era amar. Tú fuiste un vino, nunca me quise inmunizar.